Bueno, yo empecé con ocho años porque me introdujo mi padre al mundo de la vela ligera y años después probé el windsurf y me gustó más, empecé a hacer las dos cosas y finalmente es en lo que empecé a competir y que me gustó más. Normalmente unos cuatro a tres días a la semana, depende de si es verano o invierno y también de las condiciones meteorológicas. Bueno, yo empecé a hacer windsurf y pasó bastante tiempo hasta que tuve el primer incidente y realmente sí que quizá no fue al tener un incidente, no me recomendaban tanto pero me dijeron que podía seguir haciendo el deporte mientras tuviese cuidado y bueno, realmente los incidentes que tengo relacionados con el windsurf son muy poquitos. Sí, practiqué otros deportes como tenis e incluso atletismo pero realmente sin mucha constancia porque ya empecé tan temprano a hacer vela que no me dio tiempo a hacer otros deportes. No, realmente nunca noto ninguna diferencia con el resto de mis compañeros. Bueno, como vamos descalzos realmente sí que tengo que tener un poco de cuidado sobre todo incluso en tierra donde voy caminando mientras me estoy preparando pero realmente en el agua no tomo ningún otro tipo de precaución porque al final como mucho te caes contra el agua. Realmente el calentamiento antes de ir al agua ya se hace montando el material entonces realmente no suelo hacer ningún tipo de rutina. Igual si voy al gimnasio sí que intento hacer calentamiento antes y estiramientos después pero haciendo el windsurf no tengo ninguna rutina. Bueno, yo les recomendaría que buscase un deporte que sea seguro lo primero y luego que lo practique regularmente porque sí que es cierto que incluso yo lo noto que cuando a lo mejor estoy un mes sin navegar o algo así de tiempo me empiezan a doler las articulaciones, si hago algún tipo de ejercicio o tal y realmente cuando estoy activo, por ejemplo ahora en verano, los dolores desaparecen totalmente. No tengo ningún problema, incluso me puedo llegar a tropezar o a tener algún accidente y no llego a tener derrames, o sea yo creo que las articulaciones se fortalecen un montón. ¡Gracias!